Todos los padres del mundo piensan que sus hijos son los más guapos, los más simpáticos y los más listos. Incluso algunos piensan que son tan, tan inteligentes que podrían ser súper dotados o, como gusta más decir ahora, de altas capacidades. Pero ¿cómo saber si realmente lo es? La única forma de averiguarlo realmente es que el niño o la niña pase las pruebas oficiales para acreditarlo. Y si no pasas esas pruebas, lo sentimos, pero no vale. Tampoco vale que hagas un test que has encontrado en internet y que te dice que tienes más cociente intelectual que Einstein y Stephen Hawking juntos. Este test lo tienen que realizar profesionales y para ello hay que solicitarlo al pediatra o al colegio donde cursa tu peque. Aún así, vamos a ver qué rasgos suelen ser distintivos de la súper dotación, dejando claro que no todos los niños de altas capacidades cumplen todos estos rasgos. Si tupe que empezaba a albucear antes de tiempo o si comenzó a andar o hablar antes que el resto, suele ser un indicador. A veces, desde la misma cuna, muchos niños sorprenden porque parece que están teniendo una conversación consigo mismos con apenas dos o tres meses. Otro rasgo distintivo es que aprenden a leer muy pronto, pero lo más importante no es tanto eso como la capacidad que tienen muchos de aprender casi por sí mismos. Eso es algo muy común. Los niños de altas capacidades tienen un ritmo de aprendizaje muy superior al resto. Eso no quiere decir que aprendan de todo porque no todo les interesa, pero cuando algo lo hace lo absorberán a una velocidad mucho más alta que el resto. Y ahí sí que puedes encontrar un rasgo realmente distintivo. Si tu hijo o hija empieza a estar muy por delante de sus compañeros de clase y lo hace de forma casi instintiva y sin esfuerzo, debe sonar una de tus alarmas. Aléjate del mito del niño o niña superdotado, taciturno y sin amigos. No necesariamente tiene que ser así. De hecho, un rasgo frecuente es su sentido del humor. Lo desarrollan muy rápido y tienen especial facilidad para la ironía o el sarcasmo. De hecho, si lo piensas, son el tipo de humor más inteligente. Lo emplean a veces como escudo protector o de adaptación. Y lo consiguen porque comprenden muy pronto los mecanismos para hacer reír a sus compañeros. Todos los niños atraviesan una etapa del ¿por qué? La curiosidad es algo innato de todos los pequeños y, de hecho, una característica que deberíamos mantener toda la vida. Por eso no es fácil suponer si el pequeño o la pequeña es de altas capacidades solo porque pregunte mucho, sino porque esas preguntas pueden ser impropias de su edad. Pueden que pregunten sobre la muerte, el más allá o la paz en el mundo desde muy pequeños, y que incluso al pensar sobre esas cosas les dificulte conciliar el sueño. Contrariamente a lo que puedas pensar, no necesariamente son buenos en los estudios ni aplicados. Aprenden más rápido que el resto, pero puede que solo de las cosas que les interesa. Los niños de altas capacidades no suelen ser los que mejores notas sacan en su clase, aunque se suelen defender muy bien. Algunos incluso son capaces de fallar algunas preguntas a propósito para no destacar y pasar más desapercibidos. En ocasiones prefieren pasar el tiempo con niños un poco más mayores que ellos porque se encuentran más a gusto, sienten que se identifican mejor con ellos y que se aburren más con los niños de su edad. También le puede gustar pasar tiempo con adultos que pueden responder a sus inquietudes. Si te pensabas que todo eran buenas noticias, te equivocas. Estos niños suelen tener muy baja tolerancia a la frustración. Se frustran muy pronto si algo no les sale bien, lo que les puede llevar a situaciones de bloqueo, enfado e incluso rabietas monumentales. Es un rasgo distintivo y con los que resulta más difícil lidiar para los padres. Están tan acostumbrados a destacar y a conseguir todo lo que se proponen, que cuando no lo hacen se enfadan consigo mismos y pueden dejar abandonada cualquier tarea. Estos niños pueden ser hipersensibles. Las cosas les duelen mucho más que el resto. El mismo betadín en la misma herida que a un niño solo les cuece un poco, en un niño o niña de altas capacidades puede parecer que está cerca de la muerte a juzgar por sus llantos. Y es verdad, les puede molestar los sonidos fuertes, las luces e incluso una pasta de dientes o un champú que sea más fuerte que el resto. Otro pequeño regalo que viene con el pack. Son distraídos hasta el hartazgo. Pueden ir a la nevera por agua y cuando llegan, haber olvidado lo que iban a hacer. Les puedes llamar cinco veces y no haberte escuchado. Pero cuidado, porque este rasgo por sí mismo le pasa a muchos niños y por sí solo no es un rasgo definitivo ni mucho menos. Aquí suelen ser muy radicales. Si ven algo injusto en el colegio pueden convertirse en auténticos quijotes para defender lo que creen que es correcto. Lo malo es que si no lo consiguen estalla de nuevo su baja tolerancia a la frustración y entonces a los padres les toca lidiar con dos problemas en vez de uno. La mejor receta para los padres es la paciencia y la comprensión. Este es un rasgo fundamental. Si un niño no supera el test de creatividad, no será considerado de altas capacidades. Los niños y niñas con sobredotación son capaces de encontrar soluciones inesperadas y conexiones imprevisibles para los demás. Donde los demás ven una solución, ellos ven bien. Si tu hijo o hija tiene un cociente intelectual alto, olvídate de responder un «porque yo lo digo». Tus decisiones serán puestas en tela de juicio, las tuyas y las de los profesores. La mejor forma es convencerles de por qué deben hacerlo. Para ellos las cosas se hacen o no según una lógica. Su memoria es algo fuera de lo normal y lo hacen sin apenas esfuerzo. Mientras los demás buscan trucos para memorizar, ellos lo hacen de forma natural. Es como ver jugar a Messi, parece muy fácil. Y recuerdan cosas de hace años con detalle, aunque todavía no tenga ni dos cifras en su edad. Un niño o niña de altas capacidades tiene que tener un cociente intelectual igual o superior a 130 y tiene que superar todas las pruebas. Estas pruebas pueden llevar días y lo realiza un equipo de psicólogos y educadores expertos que después entregará a los padres un informe completo. Si tu hijo o hija saca 140 en compresión matemática, pero solo un 120 en creatividad, no será considerado como de altas capacidades. Se considera que tiene un talento simple o complejo si sobresalen varias aptitudes. Pero la sobredotación es ser superior al menos al 98% en todas las aptitudes que puntúan. Casi nada. Por cierto, que esas pruebas también incluyen entrevistas a los padres para valorar el entorno y conocer más sobre el desarrollo del menor. Si es detectado como de altas capacidades, se decidirá si conviene una aceleración, es decir, pasarle de curso, lo que tiene pros y contras. O que ingrese en un programa de enriquecimiento. Además, todos los profesores son informados y educados para que trabajen de forma adecuada con el niño o la niña. Y un equipo supervisará su evolución desde las autoridades. Y no te preocupes que tener un hijo superdotado no es un problema y puede ser feliz como los demás. ¿Pero qué pasa si no supera las pruebas? Pues absolutamente nada. Tu hijo puede ser tan feliz como cualquiera y sigue siendo tan guapo, tan listo y tan bueno como antes. Tanto a unos como a otros, lo más importante es educarles para que sean seres completos y felices. Déjanos en los comentarios tu experiencia sobre el tema. Si vas a escribir un comentario de, hola me llamo tal y tengo 140 de cociente intelectual, nos parece muy bien. Pero nos gustaría más leer historias de cómo y cuándo detectaron que tú o alguno de tus hijos lo eran. O si pensaron que lo eras y no lo fuiste y eso te produjo alguna clase de problema. Puede que ayudes a otros que estén en la misma situación. ¡Gracias!